Hola, 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 hola amigos, miren, este, tenemos un proyecto nuevo aquí, vamos a hacer una isla, una isla con su Obregen, este, Obregen quiere decir, este, como, como les explico, oh, pues es como un desayunador, vamos a hacerlo así, pero vamos a dibujar aquí, en la tabla esta, miren, va a estar el gabinete así, va a ser cuadrado, aquí, su toque, su base, su choclo, aquí está el gabinete, ok, pero aquí es donde llega el gabinete, pero aquí va a tener como una, un desayunador, como una mesita, que esta va a medir 12 pulgadas, de aquí, aquí 12 pulgadas, y esta se va, se va a extender hasta acá del gabinete, va a salir 20 pulgadas, se va a salir este 20 hasta acá, aquí, entonces, aquí van a poder meter una silla, una silla, o lo que quieran meter aquí, un banco, una silla, y acá de este lado también van a meter bancos, entonces, aquí sale 12 pulgadas, y se viene todo alrededor, y aquí sale, de aquí del gabinete va a salir 20 pulgadas, de aquí, aquí 20 pulgadas, ok, de aquí, aquí 20 pulgadas, y van a meter otra silla, entonces, aquí lo que vamos a tener es esto, miren, vamos a tener un cajón, más bien estos son frentes falsos, porque aquí en este lado, va a ir un microwave, aquí, en este lado, vamos a hacer un face frame, también un frente para el gabinete, donde aquí arriba van a meter un microwave, y la parte de abajo, si va a ser accesible, el gabinete este, lo vamos a hacer de 28 pulgadas, de aquí a aquí, entonces, en la parte de aquí de enfrente, por decirlo, va a estar el micro, así vamos a dibujarlo así, con puntitos, entonces, aquí va a ser el micro, pero por la parte de enfrente va a tener el acceso, y entonces, aquí son los frentes falsos, porque no se van a poder abrir, pero van a ver como si fueran cajones, para que se mire bien, pero el acceso del, de la microwave va a ser acá, y abajo si vamos a poner un cajón, aquí la persona pidió una botes de basura, son dos, que ya los hemos instalado, dos, y aquí vamos a poner un cajón, como con un servilletero, algo así, después lo vamos a hacer en el proceso, y aquí van a ser tres cajones, y aquí este lado va a ser finish, se va a mirar, pero vamos a hacer un tipo panel también, como un, una puerta que se mire, y la parte de atrás, la finish back también, les muestro, la parte de atrás va a ser esto, o esto va a ser la parte de atrás, se va a ver como unos paneles ahí, como si fueran cuadros, pero que se vea bien hecho, entonces esto va a ser en la parte de atrás de la isla, y acá, en este lado, que se vea bonito, y acá el acceso de la microwave, entonces este, nosotros estamos igualando a unos gabinetes que ya tiene él, que entonces este, yo, yo apunté, aquí miren, no, yo apunté acá, perdón, apunté este dato, que lo que él tiene aquí, el frente que tiene allá de los gabinetes, es este, arriba en la tapa tiene dos, dos de tap rail, 138, 138, y uno y medio en la parte de abajo del gabinete, y las caritas de los cajones por lo regular son dos y cuarto, pero las que tiene él son dos y medio, entonces vamos a igualar a esto que yo traje a estos datos, verdad, entonces como habíamos dicho, este parte de abajo del face frame es uno y medio, esto de aquí va a ser uno y medio pulgadas, esta de aquí, tap rail van a ser dos, y estos van a ser uno tres cuartos, este también uno tres cuartos, y esto también uno tres cuartos, y donde va a ir el micro van a ser de dos de ancho, ok, entonces este, como saben siempre yo les hago el paso a paso, ahorita lo que voy a hacer, voy a arrepiar madera, vamos a cortarla, vamos a cortar con una tira, esta tira está muy larga, en un video les subí, cuando fui a traer este material, son doce pies, las tablas estas tienen doce pies, están muy grandes, muy largas más bien, miren, doce pies son, doce pies son ciento cuarenta y cuatro pulgadas, verdad, son ciento cuarenta cuatro pulgadas, se los voy a mostrar en metros, porque muchos no trabajan las pulgadas, trabajan metros, traigo este metro que trae los metros, miren, once pies aquí, cuántos metros son, trescientos, trescientos centímetros, son tres metros, no, ya, trescientos cincuenta, miren, tres y medio, tres y medio con setenta centímetros, son tres metros esta, están muy largas, están muy largas, son, ok, entonces este, las voy a, yo las voy a arrepiar y, y, y nomás un consejo compañeros, yo las voy a arrepiar aquí, de dos pulgadas, para empezar y después voy a sacar unas tiras de uno y cuarto, uno o tres cuartos, pasadito, uno tres cuartos, uno siete ocho, le voy a dejar un ocho, para poderla meter ahí, ahí en esta planer, limpiarlo de la navaja, primero metemos en esta planer, y después de la planer, nos vamos a ir a esa lijadora, para lijarlas bien, que quede algo de calidad, algo bonito, ok, entonces este, yo siempre les dejo, por ejemplo, si está, dos, dos, un ochito, para trabajarla, para que quede limpiecito adentro, y cuando vean la terminación, se vea fino, se vea bien, ok, entonces aquí le voy a dar dos, un ocho, ahí lo tengo, nomás un consejo, yo voy a ocupar esta, pero, de aquí, allá tengo como cuarenta y, vamos a medirlo, cuarenta y dos pulgadas, verdad, está, está bueno, el tramo de aquí, aquí, porque les voy a decir algo compañeros, si ustedes no tienen un soporte ahí, si no tienen un buen soporte ahí, cuando ustedes estén cortando unas tiras de estas, se les va a colgar, se les va a caer, les puede ocasionar un accidente, porque al colgarse les, les puede botar aquí a la navaja, y pum, si no entienden,